Cerca de 200 personas de grupos vulnerables, como son las personas discapacitadas, adultos mayores y niños en lactancia, se vieron beneficiados con la entrega de apoyos alimenticios otorgados por el Sistema Estatal del DIF Guerrero en coordinación con el DIF Municipal de Tecpan de Galeana, evento organizado en la cancha de usos múltiples en la población de Papanoa. Por su parte, la representante de esa localidad, Aribel Hernández Uriostegui, agradeció la ayuda otorgada por el presidente municipal Jesús Yacir de Loya Díaz y por la presidenta del DIF Municipal, señora María del Rosario Díaz Serrano, al tiempo también de reconocer la labor que encabezan el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, quienes ponen su grano de arena, sobre todo para que fluya el apoyo destinado a las familias de bajos recursos económicos en estos duros momentos de crisis humanitaria y económica. Haciendo la entrega de unas despensas que se gestionaron hace un par de meses, le queremos dar las gracias al presidente Jesús Yacir de Loya, igual a su mamá, la presidenta del DIF, la señora María del Rosario Díaz, por esta respuesta que nos dieron, que nos enviaron las despensas para adultos mayores lactancia y discapacitados. Sí, siempre contando con su gran apoyo, igual darle las gracias también a él y a Edith de Loya, que también igual siempre están presentes, a todos los regidores, y muchas gracias y esperemos no sea esta ni la primera ni la última vez que nos vengan a visitar aquí a Fapanoa, y gracias señor presidente. Igual también al gobernador, porque es una estancia en la que también él nos proporciona estos alimentos para tantas personas que ahorita fueron beneficiadas, casi 200 despensas se repartieron el día de hoy y vamos a volver a hacer la gestión para que todos reciban un poquito de apoyo y seguimos trabajando poco a poquito, no es fácil estar en esto, no es fácil estar gestionando, pero a todos nos va a tocar aunque sea poquito, en estos tiempos de pandemia es cuando debemos de estar unidos unos con otros. La entrevistada añadió que la solicitud de este tipo de ayuda gubernamental la hizo ella como comisaria municipal desde hace un buen tiempo, y fue hasta ahora que recibieron una respuesta favorable, por lo que subrayó que es importante la comunicación y la coordinación que debe existir siempre entre todas las dependencias estatales, municipales y federales principalmente para que la ayuda les llegue a quienes más lo necesitan, sobre todo en estos tiempos de pandemia del COVID-19. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Lobeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.